Bien, muy buenos días señores miembros del consejo, buenos días a los vecinos que nos siguen a través de las ondas de Mira TV. Hoy día veintitrés de mayo del año dos mil trece estamos dando inicio a esta reunión ordinaria. Tenemos la presencia inclusive de un vecino que ha abierto su filmadora. Yo le recomendaría que cualquier cosa nos puede seguir por las ondas de Mira TV para que se entere. Todas las sesiones son transmitidas en directo y esto es un tema de un principio de transparencia que tenemos aquí en la municipalidad de Miraflores. La semana pasada o la sesión anterior también hubo una persona que estuvo tomando fotos y filmando la sesión y parece que no conocen que hay una transmisión a través de Mira TV. Sería bueno que las puedan seguir a través de la página web de la municipalidad. Bien, dicho esto, vamos a dar inicio entonces a la sesión tomando la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valarezo Núñez, señorita Carmen Chaoca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, al cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos entonces por instalada la sesión y vamos a los primeros temas de la agenda o mejor dicho de la sesión que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Aquellos miembros que quieran hacer alguna observación al acta, no habiendo observaciones procederemos a votar. Vamos a votar el acta, aquellos que estén a favor si van a expresar la señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, las mismas que voy a dar lectura. Adelante, por favor. Primero de ellas es una carta suscrita por el embajador del Reino de los Países Bajos. Estimado señor Muñoz. Me permito dirigirle la presente a fin de agradecer el apoyo recibido de usted y de todos los funcionarios de su municipio, quienes de una u otra forma estuvieron involucrados en la organización de las actividades de nuestra semana holandesa, que tuvo lugar del 29 de abril al 5 de mayo del 2013. Gracias a su apoyo fue posible realizar los talleros de Dutch Cycling Embassy los días primero 2 y 3 de mayo y la gran bicicleteada el pasado domingo 5 de mayo. Le agradeceré, tenga la gentileza de extender mi reconocimiento a sus colaboradores y reiterarles mi agradecimiento. Hago propicio a la ocasión para hacerle llegar los sentimientos de mi precio y estima personal. Atentamente, embajador Arjan Hamburger del Reino de los Países Bajos. Quiero mencionarles que con relación a esto fue una bicicletea bastante importante en el distrito. Hubo más de 3 mil ciclistas que participaron del evento y el embajador ha tenido la gentileza de enviarles a cada uno de los regidores un polo que después será entregado personalmente. Los que quieran tenerlo pueden pasar por mi oficina. Muchas gracias. La otra documentación es una carta remitida por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estimado doctor Muñoz, recibe el cordial saludo de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú. El motivo de la presente es hacer llegar el agradecimiento del Comité Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja a la Municipalidad de Miraflores por su activa participación y apoyo en la realización de la ceremonia del 150 aniversario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Mucho agradeceremos hacer extensivo el agradecimiento a la señora Ana María Gotuso, responsable de la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo, por su destacado apoyo logístico y organizacional para el evento que tuviera lugar el 8 de mayo del año en curso en la Plaza Henry Dunab. Se realiza en las mejores condiciones. Muy atentamente, Silvana Muti, jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja. El otro documento es una resolución jefatural remitida por el Archivo General de la Nación. Visto el informe número 44-2013, de fecha 7 de mayo del año en curso, remitido por la Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio sobre el reconocimiento de la labor de los archiveros y su aporte al desarrollo de los archivos de las entidades públicas, considerando que el Archivo Central de la Nación, en su calidad de órgano rector y central del Sistema Nacional de Archivos, propone la política nacional en materia archivística, que en el marco de las celebraciones por el Día del Archivero Peruano, declarado mediante resolución suprema número 116-86, el Archivo General de la Nación reconoce el esfuerzo y dedicación de los archivos integrantes del sistema en favor de la conservación, incremento y servicio del patrimonio documental de la Nación, así como su contribución al fortalecimiento y consolidación del sistema, que mediante informe señalado, la Dirección de Normas Archivísticas da cuenta de la evaluación de la gestión archivística que viene desarrollando el personal archivero y de los archivos de las entidades públicas, que en tal evaluación destaca la implementación de políticas institucionales realizada por la Municipalidad de Miraflores con el objeto de desarrollar su sistema institucional de archivos, con los visados de la Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio y la Oficina General de Asesoría Jurídica, de conformidad con el Decreto Ley 19.414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 022-75, la Ley 25.323, Ley de Sistema Nacional de Archivos, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 008-92, resuelve reconocer a la Municipalidad de Miraflores por su aporte al fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Archivos. Regístrese, comuníquese y cúmplese, suscrito por el jefe institucional, licenciado Pablo Alfonso Maguiña Minaya. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Habiéndose leído estos documentos, vamos a abrir la posibilidad de que haya algún informe a alguno de los señores miembros del Consejo. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Quiero agradecerle al señor Sergio Mesa, que me ha tomado una foto afuera, pero si quiere verme, me puede ver también a través de MirateB. Quiero comentarle, señor alcalde, que quiero agradecer al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el regidor Remí Valareso, que me ha alcanzado el informe del gerente de Seguridad Ciudadana, referente al hecho que denuncié para una investigación, la sesión anterior, el hecho que sucedió el 30 de abril con un carro de serenazgo en la municipalidad, perdón, el carro de serenazgo en el distrito de Surquillo. Y quiero comentarle, así como la transparencia también, este, lo he hecho con el regidor Remí, esto se lo he trasladado al señor José Carlos de la Fuente, que es el que filmó, es el que filmó el hecho y él ya hará las correcciones y las cosas pertinentes con referente al informe del gerente municipal, del gerente de Seguridad Ciudadana. También quiero trasladarle las inquietudes de varios vecinos y en los medios de comunicación han salido reclamando la inseguridad de Mila Flores con respecto a la muerte del cambista que ha sido cerca del Cine Marzano y cerca de la Comisaría de Mila Flores, que es una preocupación señor alcalde. Sé también que usted me indicó en la sesión anterior todos los avances de Seguridad Ciudadana, pero de todas maneras no hay que ser triunfalistas y es una preocupación que últimamente haya muchos asesinatos acá en la ciudad de Mila Flores. Ese es todo, señor alcalde. Muy bien. Me gustaría saber dónde queda el Cine Marzano. No lo conozco. Cine Marzano no hay en el distrito. Sin embargo, quiero invitarlo, señor Molina, a que una vez más que se integre a la Comisión Distrital de Seguridad Ciudadana. Sería bueno que haga algún aporte, no solamente críticas, y el espacio para hacer los aportes de los regidores está justamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero más allá de la Comisión de Seguridad Ciudadana de Regidores, lo invito también al CODISEC. Si usted tiene algún aporte importante por el distrito, dado que usted va a ser candidato a la alcaldía, según lo que está trascendiendo, entonces debería tener ese amor por el distrito para ir a hacer los aportes del caso. Bien, ¿hay algún otro informe? Por favor, regidora Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señor alcalde, colegas regidores, colaboradores, y sobre todo vecinos de Miraflores. Señor alcalde, a pesar de que hace unos minutos el regidor y teniente alcalde, Carlos Alarco, le hizo la consulta sobre el trabajo que se va a hacer en la Avenida Alarco, y usted nos dio el informe sobre las calles que se iban a cerrar y cómo iba a ser este trabajo. Mi preocupación era que el día de ayer, a pesar de que he estado un poco delicada, me llamaron por teléfono para preguntarme qué pasaba sobre esto, y sinceramente yo todavía no había leído el comercio. Pero me parece que no es justo ni correcto que los regidores, que somos autoridades municipales, nos enteremos por el comercio o por cualquier noticia, la televisión o radio, sobre los temas municipales, sino que deberíamos, así como usted, nos reúne a un consejillo. Entonces, mucho antes de que usted, de que esto salga a la luz pública, seamos nosotros los enterados exactamente de lo que va a pasar para así a cualquier llamada o pregunta vecinal, nosotros estemos enterados del caso, porque hay veces creo que los vecinos creen que nosotros nos hacemos. ¿Cómo es posible que estando en la municipalidad ustedes no sepan? Entonces, deberíamos de saber todo con anticipación. Me parece que no sé si de parte de usted, de parte de nuestra secretaria general o del gerente general, deberían informarnos de todas estas cosas que van a pasar, sobre todo en estas obras que son tan importantes y buenas para Miraflores, como les he dicho yo a los vecinos, pero que su preocupación es que vayan a tener problemas en el tránsito. Una de las preocupaciones más graves que ellos sienten es que no van a poder, que van a pasar la cantidad de carros, micros y todo lo demás por las calles como son Colón, José González y otras más. Entonces, lo que me parece a mí que se debe hacer antes de hacer la obra, es ponerle la línea amarilla a todas las calles para que no se estacionen en doble sentido como lo hacen actualmente en todas estas calles y así poder tener el tránsito más libre o alguna forma de que tránsito vea esto para que no se estacionen los carros, porque en esas calles justo hay carros que incluso yo he presentado quejas porque por mi intermedio lo han hecho los vecinos, de que hay carros paralizados ahí durante meses y no se mueven, a lo que me han contestado que no se puede por el hecho de que no tenemos un depósito para llevarlos. Entonces, me parecería que habría que ver antes de comenzar la obra eso para que no haya este problema con los vecinos y tengamos ninguna queja. Yo creo que todos están de acuerdo de que el arco va a quedar lindo, yo también estoy totalmente de acuerdo y esperemos que así sea, pero era solo por la tranquilidad de los vecinos y porque considero que como autoridad debería yo estar informada de todo. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, regidora. Se han hecho múltiples obras, puedo decir 50 o más obras. Es la primera vez que veo que hay un interés por querer conocer una obra de antemano. Este es un tema netamente administrativo. Sin perjuicio de eso, podemos conversar de todas las obras, de todos los elementos que hay, quiénes son los responsables, cuánto va a costar, el plan de desvíos, porque todo eso lo tenemos en un plan integral, que es el plan que estamos utilizando y trabajando nosotros. Desde allá le invito a mi despacho para poder conversar con usted de lo que considere pertinente, pero quiero decirle que con relación a la obra del arco, que es una obra que venimos anunciando, no es que la hemos anunciado recién, la venimos anunciando hace muchos meses atrás en este consejo también, y pues yo no he recibido ninguna inquietud de ningún regidor para poderse enterar cómo va a ser. Recién cuando la obra va a salir, porque sale la próxima semana, ahí escucho que hay una preocupación. Entiendo que esa preocupación se da también porque hay vecinos que preguntan o trasladan algunas inquietudes. Como les he explicado, esta es una obra que tiene que ver también con el plan integral del ordenamiento vial, tiene que ver con el concepto de generar calles sin estrés, y va a ser hecha en tres etapas. Una primera etapa interviene cinco cuadras, las cinco primeras cuadras que están más hacia la zona del malecón, y va hasta el 28 de julio. Estas cinco primeras cuadras que son dobles, no tienen vehículos a los costados, porque ambos lados son zonas rígidas, no se permite el estacionamiento, no hay estacionamiento. Por ende, la apuesta o la sugerencia de poner una línea amarilla en esa zona no cabe. Después se va a ir interviniendo la segunda parte que es desde 28 de julio hasta Benavides y después la tercera de Benavides hasta el óvalo. De manera tal que vamos a tener una avenida integrada, novedosa, en cuanto a las cosas que va a traer, va a tener un mejor mobiliario urbano, va a tener pantallas táctiles para ubicarnos, va a tener cruces auditivos para personas con discapacidad, tachas en los pisos, para que también con los bastones puedan ser percibidos los lugares de cruce, para personas que tienen discapacidad visual, va a tener una ciclovía, va a tener más área para poder caminar, más zona verde también. Y una de las cosas importantes es que esto nos va a permitir en la segunda y tercera etapa un mejor ordenamiento del tránsito. Todas estas cosas yo tengo la apertura para los regidores que quieran conocer los detalles, encantado, los puedo recibir en mi despacho. Muchas gracias. Sí, su segunda intervención, aunque no estamos en intervenciones, es un tema de informes, pero le voy a hacer el uso de la palabra. Señor alcalde, en ningún momento digo yo que me opongo a esta obra o que está mal, al contrario, me parece maravillosa. Cualquier obra que se haga en beneficio de los vecinos de Miraflores, nosotros estamos para apoyarla. Lo que me preocupaba era que siendo tan sensible la avenida Larco para nosotros los miraflorinos y que en realidad lo que usted me está diciendo sobre las calles adyacentes, que no se ponen en un garro, yo le voy a traer las fotos que ya en algún momento las he presentado de cómo los carros se estacionan en esas calles, porque me la han presentado los mismos vecinos y me he comunicado con Tránsito y con el señor Vega que podrá dar fe de esto y me han contestado lo que yo le he dicho antes, a pesar de que usted diga que no se pueden estacionar, se estacionan. Entonces yo a lo que me refería es que siendo una calle tan importante como es, nos pudieron decir a fin de mes comenzamos la obra de tal, que no se pierde nada con que nos la digan y nosotros ya estábamos enterados y sabíamos cómo iba a ser. Diez minutos o quince minutos que nos pierden nuestro tiempo y nosotros estamos sabidos a dársela, porque nosotros no vamos a preguntar sobre todas las obras, cuándo y cómo van a comenzar, sabemos cuáles son, lo único que queremos es estar enterados de las obras más importantes, cuándo comenzarán, como cuándo comenzarán los estacionamientos. Quisiéramos que nos diga quince o veinte días antes, tal fecha van a comenzar para poder responder. Gracias señor alcalde. Muy bien, muchas gracias también, no sé si hay algún otro informe, algún miembro de la mesa. La señorita secretaria general tiene un informe que quiere hacer y compartir con todos. Adelante, por favor. Es el informe remitido por la gerencia de administración tributaria respecto a los resultados de gestión en recaudación al 30 de abril del presente año. Recaudación en abril 2013. Durante el mes de abril del año 2013 se registró un ingreso total de nueve millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos ochenta y ocho, de los cuales por ingresos tributarios corresponden a cinco millones ciento ochenta y cuatro mil, representando el cincuenta y cinco por ciento del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios alcanzaron la suma de dos millones trescientos veintiséis mil novecientos cuarenta y dos, representando el veinticinco por ciento, y el monto de las transferencias se ascendió a un millón novecientos siete, lo que representa un veinte por ciento del total de ingresos de dicho mes. Durante el cuarto mes del presente año, los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a tres millones quinientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y cinco, representando el sesenta y nueve por ciento del total de los tributos recaudados, mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzaron la suma de un millón seiscientos diecisiete mil trescientos treinta y uno, representando el treinta y uno por ciento. Respecto a los ingresos tributarios, abril dos mil trece, se obtuvo, se obtuvo la una recaudación de cinco millones ciento ochenta y cuatro mil noventa y seis, lo cual constituye un incremento de un millón setecientos cincuenta y uno trescientos diez nuevos soles, respecto al obtenido durante el año dos mil doce. En comparación al promedio correspondiente al periodo dos mil nueve, dos mil doce, se ha logrado un incremento de un millón seiscientos treinta y un mil ochocientos ochenta y cuatro durante el mes de abril de presente año. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces al siguiente punto, que es el primer punto de agenda. Hay un tema que quiero yo precisar porque parece que no se han acordado, el regidor Silvanano se encuentra de licencia y, sin embargo, voluntaria y voluntariosamente ha venido hoy día a la sesión. Sería bueno para que no pierda la posibilidad de considerarse presente, que ponga usted a consideración del pleno para que esto pase a la orden del día, que usted está asistiendo hoy día y que no se le vaya a descontar su dieta también. Someto a debate a aquellos que quieran aceptar esta propuesta. Ha pasado a la orden del día. Muy bien, vamos entonces al primer punto. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebo otorgar en donación a favor de la Municipalidad Estrital de RIMAC tres unidades vehiculares cuyas características son camión modelo compactador placa XG 2610 del año 91, camión modelo compactador placa placa XO 3355 año 2000 y camión modelo compactador placa XO 2480 del año 2000, de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Y aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Distrital del RIMAC, quien anexo forma parte integrante del presente acuerdo con el fin de formalizar la entrega de afectación en uso a favor de la referida municipalidad de tres unidades vehiculares cuyas características son las siguientes. Camión modelo tracto placa YG 7593 año 95, acompañado de la unidad modelo madrina placa ZG 6521 año 1992 y camión modelo compactador placa XG 2678 año 1991. Muy bien, al debate. Señor Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Primero, antes de mi intervención, quisiera definir lo que es la donación, ¿no? Acto de liberalidad por el cual una persona jurídica dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra que la acepta. En este caso, lo que se está discutiendo, señor alcalde, es donar tres camiones compactadoras del año 91, 2000 y 2000. Y a la vez cederles, como se ha hecho de un inicio de su gestión, tres unidades vehiculares, todo esto a la Municipalidad de RIMAC. Yo quiero sugerir, señor alcalde, que la Municipalidad de Miraflores, cuando tenga proyectado hacer una donación, lo que debe hacer, para usar el término de transparencia, es comunicar a todas las municipalidades las que tienen convenio de hermanamiento y principalmente las del interior. Esta gestión, señor alcalde, ha celebrado convenio de hermanamiento con municipalidades del interior del país que requieren urgentemente donaciones y que son Jesús Nazareno, Arequipa, Santa Cruz de Cocachácara, Huarochirí, Santo Tomás de Pata, Huancabelica, Belía y Cusco, Moche la Libertad, Jesús Nazareno, Arequipa, Santo Domingo de Olleros, Huarochirí, Centro Poblado de Cayangas, La Libertad y Pichanaki, Junín. Luego de comunicar a todas las municipalidades, esta es la que estoy mencionando, esperar las respuestas a las que están interesados en estas donaciones y evaluar cada caso, tomando como indicador el poco presupuesto que tienen y sus necesidades y en base a esto tomar la mejor decisión y presentarlas ante el Consejo de la Municipalidad, como lo están presentando ahora. Usted, señor alcalde, ha dirigido políticamente esta donación, se le está dando a una municipalidad cuyo alcalde pertenece a un partido Somos Perú, en detrimento de las otras municipalidades del interior del país que necesitan más. La municipal de RIMAC, no sé si conocen los regidores, acaba de adquirir dos camiones compactadoras nuevos y está en proceso de adquirir dos más gracias a la caja metropolitana de la Municipalidad de Lima. Teniendo en consideración esta distorsión política en el manejo de las naciones, mi voto es en contra, señor alcalde. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor teniente alcalde, tiene el uso de la palabra. Sí, señor alcalde, señor regidores. Solamente para aclarar que este caso particular ha sido discutido en las respectivas comisiones, se ha hablado efectivamente de que este tipo de donaciones se deberían poner a consideración de otras municipalidades, pero en este caso particular, o sea, si hubiese estado presente en la comisión, hubiese participado del debate, se ha visto y se ha explicado por el funcionario respectivo que es una flota de camiones que realmente está en un estado que muy poco probable una municipalidad de otra provincia o de otra región hubiese podido tener los fondos para poderlo trasladar hasta su localidad, repararla y darle un uso adecuado. O sea, todo esto que ha comentado sí lo hemos discutido en detalle con el funcionario que nos ha explicado que en este caso particular hubiese sido perder el tiempo, dedicarle meses a buscar una municipalidad en algún pueblo de alguna región que esté dispuesto a asumir todos estos costos. Sin embargo, el RIMAC sabemos que es un distrito que está con graves problemas de recojo de basura y ellos mismos han ido reparando estos camiones, por lo tanto, prácticamente esto, estamos haciendo una contribución puntual orientada a solucionar un grave problema de recojo de basura en el distrito de RIMAC, independientemente quién sea el alcalde, que eso también lo hemos debatido. Gracias, señor alcalde. Muy bien, gracias, señor teniente alcalde. Le vamos al uso de la palabra al señor Remy Valareso. Gracias, señor alcalde. Buenos días a los regidores, buenos días a los vecinos de Miraflores, que nos ven por Miraflores TV. Efectivamente, esto se vio en las comisiones respectivas. Debatimos el tema que, digamos, no me dejarán mentir los regidores que son presentes en la comisión, que creamos que se evalúe las donaciones de acuerdo a si había un convenio de hermanamiento, la situación económica de la municipalidad, etcétera, para poder asignar las donaciones. Muchas veces las municipalidades del interior del país, y eso ocurrió, por ejemplo, con Santo Tomás de Pata, que tuve la oportunidad de visitar hace dos años, se les brinda la donación, pero muchas veces no cuentan con el presupuesto para poder recoger las donaciones que se les dan y nuevamente se tiene que reasignar. O sea, se está viendo cuáles son las municipalidades que más necesitan y que puedan también poder llevar las donaciones a sus zonas. Entonces, muchas veces estas municipalidades de bajos recursos no tienen la capacidad logística para poder, digamos, llevar el bien que se les dona y incurren en mucho costo y también en mucho costo para reparar, digamos, alguno de los bienes que se les dona. En el caso de la municipalidad de RIMAC no hay un tema político, es simplemente un problema que presenta nuestra hermana municipalidad, que es un problema de recojo de basura, un problema de salubridad. Se les ha venido apoyando y estos camiones saldrían muy caros para reparar a una municipalidad que no tiene un recurso como Santo Tomás de Pata, Moche, las municipalidades que ha indicado el regidor Molina y también nos generaría a nosotros como municipalidad mucho costo porque primero que no tenemos los repuestos, ya no hay repuestos en el mercado para poder utilizarlos acá en la municipalidad y creo que la mejor manera es dárselos a una municipalidad que lo necesitan y si ellos pueden utilizarlo y llevarlo, ¿para qué tenerlos metidos en un depósito a que se oxide por más que lo podemos ofrecer a distintas municipalidades? Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Regidora Bonilla. Señor alcalde, efectivamente estuvimos reunidos en ambas comisiones, la correspondiente y la legal. Yo, a pesar de que no participo de ninguna de las dos, estuve presente porque sí me interesaba este tema. Me interesa tremendamente saber el por qué se dona y también por qué a quién se le dona. Hablamos, le hice las correspondientes preguntas a la persona que es el técnico en esto y nos indicó que efectivamente esto se tenía que entregar porque en realidad no nos servía para nada, a pesar de que estén arreglados o lo que fuera para nosotros ya era imposible darle uso, o sea que lo tendríamos en el depósito. Por lo cual me parece bien donarlo. Segundo, sí me parece bien lo que dice el regidor Molina en el sentido de que se deba comunicar, sabiendo también en esas mismas comisiones que era imposible que ellos puedan repararlas o recogerlas, pero mejor sería que ellos nos lo manden con una carta diciendo que es imposible o técnicamente se ponga esto en el acuerdo, que al ser nuestras ciudades hermanas no poder recibirlos, le entregamos a la municipalidad del RIMAC. Yo, como ustedes sabrán, soy del Partido Popular Cristiano, por lo tanto no estoy interesada en entregárselo políticamente a nadie, sino creo que se le debe entregar en verdad a los que necesitan y hay muchas cosas creo yo que tenemos depositadas que no la utilizaremos nunca y que no debemos ser como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, entonces debemos entregarlas a quien realmente los necesita de acuerdo a todo lo que diga la ley. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, regidora. Vamos a darle en segunda intervención el uso de la palabra a... Gracias, señor alcalde. No he terminado, señor regidor, por favor, sea usted respetuoso. Le recomiendo que hay que guardar la forma siempre en este consejo. Estaba diciendo que le cedemos el uso de la palabra. Disculpe, señor alcalde, no se moleste. Entonces, quiero contestarle a través suyo a los regidores de Balareso y Alarco en el sentido que no es una cuestión de suposición. Yo creo que en aras de la transparencia, como bien ha dicho la regidora Pilar Onías, de que esto se debe comunicar a todos, o sea, darles oportunidades a todos y que los otros días no nos interesa, o sí nos interesa, y hacer una evaluación. En esa, eso es la transparencia de esto. Y se le debe dar al que más necesita, no al que ya ha comprado varias unidades. Es esto, señor alcalde, que el que compró fue la municipal de Rima. Gracias. Muy bien, me parece sano poder discutir estas cosas. Aquí no hay ninguna molestia. Le respondo al señor regidor, que ha hecho uso de la palabra. Aquí lo que hay es un tema de poder formar una decisión. Por eso están los órganos colegiados. Y este es un órgano colegiado que es justamente el que decide si es lo más conveniente o no hacer este tipo de donaciones o no. Pero antes de llegar al Consejo, esto ha pasado por la respectiva comisión y se ha hecho la evaluación del caso. También hay un dictamen en la línea de recomendar la donación. Y antes de haber todavía llegado a la comisión, esto ha tenido una resolución de baja de los vehículos. Esos vehículos se está recomendando que se puedan entregar a terceros porque no nos están siendo útiles a nosotros. Pero todavía antes que eso, mucho antes, ha habido una solicitud de la municipalidad del RIMAC, la municipalidad distrital del RIMAC. Y no ha habido ninguna, por lo menos que yo tenga información, de alguna de las municipalidades que ha sido mencionada por el regidor Molina. Quiere decir que quien tiene interés y quien hace las gestiones puede terminar concluyendo con un beneficio como la donación. Para que no quepa duda, hace diez meses atrás, el alcalde del RIMAC, que además tiene un origen partidario distinto al de nuestro partido, es más bien del PPC, el 29 de agosto del año 2012, el señor Peramás hace una solicitud y se dirige a la municipalidad justamente pidiendo la donación. Esto ha pasado por las distintas instancias o estamentos y ha sido lo que ha ido propiciando lo que hoy se está terminando de votar. Entonces, yo sugeriría que tengamos muy claro que aquí no hay un tema de favoritismos ni nada por el estilo. Vamos a proceder a votar a aquellos miembros... Sí, tiene el uso de la palabra, señora regidora, en su segunda y última intervención en este punto. Porque usted hizo alusión al PPC. Y si ponemos que el señor alcalde del RIMAC tiene orígenes del PPC, pero ha salido elegido por Somos Perú, ¿tendríamos que buscar a todos los que tienen origen del PPC? Y terminaría este consejo siendo del PPC. Muchas gracias, señor alcalde. Yo me aventuraría a hacerle esa propuesta de que usted vea quiénes han sido del PPC acá y se va a llevar una ingrata sorpresa. Vamos a proceder a votar. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar la donación propuesta, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada por mayoría. Siguiente punto, por favor. Siguiente punto. Sí, ya lo dijo usted. ¿No se dio cuenta cuando sustentó? Lo dijo. Gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Cruzada Vial y que como anexo adjunto forma parte integrante del presente acuerdo de conformidad a las consideraciones expuestas en el mismo. Al debate. Si no hay debates, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este convenio, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad de Punta del Este, Departamento de Maldonado, República Oriental de Uruguay. Al debate. Tiene el uso de la palabra el señor Molina. Gracias, señor alcalde. Yo acá participé virtualmente, como usted siempre participaba en la gestión anterior y hice dos observaciones. Como se trata de la Comisión de Asuntos Jurídicos, me sorprende que no hayan tomado el informe legal número 120 del gerente legal. Ahí hay varios puntos importantes. No sé si se han dado cuenta los que participaron en la Comisión de Asuntos Jurídicos. En un párrafo, señala el abogado Green Leiva, dice, se cree conveniente que en ese caso se cuente con las opiniones de las unidades orgánicas que conforme a sus competencias deban pronunciarse sobre la viabilidad del cumplimiento de aquellos compromisos que pudiera asumir la Municipalidad de Miraflores en mérito de la suscripción del convenio. Pero no solamente eso. También señala, una vez que se hayan cubierto los aspectos antes mencionados, o sea, las unidades orgánicas, y previamente a que el proyecto se someta al Consejo Municipal, como este caso, sería necesario, me parece importante, ponerse en contacto con el municipio de Punta del Este a fin que sus autoridades o quienes estos deleguen revisen la propuesta que estaríamos planteando a fin que puedan evaluarla, contando de esta manera con una propuesta consensuada, lo que facilitará a ambos partes de corresponder su aprobación y su suscripción. Tenemos experiencia acá en este Consejo, que muchas veces trae convenios, y estos convenios se apoyan con mucho cariño, pero después la otra parte no la acepta, y hay que hacer modificación, y nuevamente se presenta. Y la conclusión del abogado Leiva señala que esta asesoría jurídica considera viable la suscripción del convenio, que me parece que está bien siempre y cuando, Susana, se vean todos estos temas, pero él señala textualmente siempre que en forma previa se tome en cuenta los lineamientos establecidos en el presente informe. Ese es por un lado. Por otro lado, yo también, vía internet virtual, señalé que se analice un párrafo que está de más, está de más y que no tiene nada que ver con este convenio, y parece que los miembros de los regidores, colegas míos, han insistido en esto, que dice así, que usted es abogado, creo que va a entender, de acuerdo a las políticas de gestión constituye una prioridad de la municipalidad en antecedentes, en la cláusula segunda, la suscripción de convenios con el objeto de modernizar, expandir y mejorar los servicios públicos, coordinando esfuerzos y coadyuvando a la realización de obras de infraestructura, que eso no tiene nada que hacer con este convenio, prestación de servicios, ejecución de actividades, procurando el desarrollo armónico del distrito y el bienestar de sus habitantes. O sea, lo que tiene que ver es los antecedentes, es el segundo párrafo que sí se debe mantener, en mérito, así como teniendo en cuenta, los lazos históricos, políticos, todo correcto. Simplemente, yo había comentado que mi voto era a favor, pero que había que levantar estas observaciones, pero parece ser que la comisión no le da importancia a estas, si no le da importancia a esto, lo que yo le estoy diciendo, y no solamente yo, sino el abogado Leiva, mi voto sería abstención. Eso es todo, señor local. Gracias. Muy bien, perfecto. Ha sido usted un claro sustentador de su posición virtual, señor Molina. Siguiente punto, por favor. Perdón, regidora, tiene usted el uso de la palabra. Disculpe. Buenos días, señor alcalde, buenos días, colegas, funcionarios y que nos ve por Mira TV. Lo que ustedes acaban de escuchar que ha expresado el señor Molina es producto, precisamente, de lo que él mismo ha manifestado, de su presencia virtual. Como presidenta de la comisión, le comento, señor Molina, que si hubiera estado, se hubiera enterado de que este convenio ya fue visto por nuestros pares en la respectiva ciudad de Montevideo. ¿Correcto? Punto número uno. Punta del Este, perdón. Perdón, Punta del Este. Corrijo. Y el segundo, el segundo punto, señor Molina, paga por intermedio usted, señor presidente. se hubiera leído o hubiera preguntado siquiera, se hubiera enterado que los puntos que usted transmitió a través de la secretaria de la comisión, se pidió, personalmente pedí que por favor se lo respondieran vía virtual, como usted suele hacer las cosas. Muchas gracias, señor alcalde, eso es todo. Muy bien, yo le voy a preguntar para salir de dudas, pero primero veo intervenciones pedidas. El regidor Agonía tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, antes de realizar mi voto, y más que nada por la preocupación de lo que acaba de decir el regidor Molina, quisiera que el señor Greenleyba, que se encuentra acá, nuestro representante legal, pueda decirnos si está de acuerdo o no con ello, o si sigue manteniendo lo que acaba de decir el señor Molina, para saber si es correcto. Y si es posible quitar... Regidora, regidora, le voy a hacer, le voy a recordar que quien dirige el debate es el alcalde. Sí, por su intermedio, señor alcalde, por su intermedio, le estoy diciendo a usted. Y le rogaría también que nos explique lo de la segunda cláusula en el primer párrafo, si es correcto o no es correcto. Gracias, señor alcalde. Señor Molina, tiene el uso de la palabra en segunda y última intervención en este punto. Sí, francamente no entendí lo que la regidora Andrade ha mencionado. A mí no me han contestado nada. Yo acá tengo mi correo. Mi voto será a favor si se subsanan ambos aspectos que el consejero vital es. No me ha respondido si la cláusula segunda del párrafo primero está de acuerdo, se va a eliminar, no se va a eliminar. No me ha respondido la presidenta de la comisión si se ha cumplido con lo pedido por el abogado Leiva que es importante para mí. Simplemente, y le agradezco lo que me ha respondido que esto ya ha sido visto, que está bien que ahora me ha respondido. Ese es un punto, ese es un punto, pero los otros puntos son muy importantes y principalmente la cláusula segunda que yo la hice ver y la transcribí y se la envié a la señorita Maribel con quien tengo la relación en este tema de las comisiones de asuntos jurídicos. Eso es todo, señor alcalde. Bien, señor Valareso y después la señora Olavide en ese orden, respetando el momento de haber levantado la mano. Señor alcalde, yo quería hacerle por su intermedio una pregunta, sé que usted es abogado, yo no soy abogado, no tengo la parte técnica, pero me gustaría ver la duda que tiene Región Molina porque es un convenio de hermanamiento de apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y el municipio de Punta del Este. Tengo entendido, o sea, lo que entiendo es, de repente me equivoco porque no soy abogado, pero usted sí, creo que en la cláusula segunda el primer párrafo estaría correcto porque uno trata de hacer estos tipos de convenios entre la Municipalidad para poder aprender las experiencias de la Municipalidad de Punta del Este y de esta manera poder mejorar los servicios públicos, o sea, ver las buenas prácticas que tenga la otra Municipalidad y traerlos acá a Miraflores para el bien de los vecinos y eso debe estar dentro de obras de infraestructura, por ejemplo, la Municipalidad de Punta del Este puede ver la mejora que va a haber en el arco con la incorporación de los estacionamientos subterráneos y podría decir, mira, me interesa aprender de esto, mándeme a sus gerentes y aplíquemelo acá o de la misma manera si un funcionario o usted viaja o uno de los regidores viaja a Punta del Este y ve una obra de infraestructura interesante que ha ayudado en algo, pues compartir las experiencias, no entiendo por qué se tendría que sacar, porque por algo es convenio de hermanamiento y apoyo mutuo, o sea, además del hermanamiento hay un apoyo mutuo para el intercambio dirías, pero yo no soy abogado, no tengo ese conocimiento técnico pero me parece que de repente está bien que esté porque si no para qué firmar el convenio, no sé si me podría explicar algún abogado o gracias. Yo le voy a explicar, no se preocupe, regidor, porque este es un tema muy claro, si me permite se los voy a explicar, voy a esperar las intervenciones de todos porque creo que es importante que nos formemos una opinión. Regidora Patricia del Río de la Vida. Gracias, señor alcalde. Yo no soy miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos pero fui testigo, estuve ahí presente que además estos mismos puntos se vieron en la comisión, se discutieron, lamentablemente el regidor Molina no estuvo, pero sé que se discutió este tema y la secretaria general dijo que ya habían ido y venido a Uruguay en términos de este convenio y que ellos lo habían aprobado de esa manera. Entonces, para facilitar las cosas era que nosotros aprobamos lo que ya el Consejo de la Ciudad de Punta del Este había ya aprobado. O sea, tengo entendido que eso era el camino más viable. Muchas gracias. Muy agradecido, regidora. Tiene el uso de la palabra la señora Carmen Chauca. Buenos días, señor alcalde, regidores y vecinos que nos miran por MiraTV. Sobre este tema yo tampoco pertenezco a la comisión, pero acá en la cláusula cuarta nos dicen muy claros los compromisos de ambas partes y como ha dicho el regidor Remy Valareso, si uno va a otro país y ve algo que es bueno para Miraflores imitarlo, en ese caso son buenos estos convenios. Acá dice claramente intercambiar experiencias de gestión, brindar mutuamente la información o documentación necesaria, absorber consultas técnicas, intercambio de experiencias, organizar cursos, seminarios y talleres para capacitación, organizar exposiciones, ferias y certámenes, difundir libros, periódicos otras publicaciones de origen e interés municipal, facilitar las características entre empresarios o los caracteres entre empresarios e instituciones asociadas del desarrollo para el desarrollo económico de cada uno de los municipios. Yo creo que con esta cláusula cuarta está aclarado el tema. Gracias. Muy bien, vamos a darle el uso de la palabra al señor teniente alcalde. Gracias, señor alcalde. También quisiera aclarar que este es un convenio de hermanamiento entre dos ciudades que tienen factores comunes. Por ejemplo, la proximidad con el mar, tratamiento de playas, tratamiento de parques con accesibilidad a las playas, tratamiento de acantilados. Hay una serie de aspectos de infraestructura que justamente están en el artículo que usted menciona, que el regidor Molina menciona y que aparentemente lo considera como algo que tiene que aclararse. Para mí, la aclaración está dada. Es un hermanamiento entre dos ciudades que tienen muchas cosas en común y que a nivel de infraestructura, obras, gestión, va a haber un apoyo mutuo de beneficio tanto para Miraflores como para Punta del Este. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor teniente alcalde, por su intervención. Creo que estaba levantando la mano la señora Bonilla. Tiene el uso de la palabra. señor alcalde, yo creo que no hay ningún problema al respecto sobre lo que han dicho los regidores anteriores, ni siquiera lo que ha dicho el señor Molina. Lo que él dice es que por qué se ha puesto la realización de obras de infraestructura. Yo le voy a explicar, señor regidor. Sí, que está muy bien. No hay obras ahí, no hay ninguna obra, yo le voy a explicar, hay una confusión. A ver, voy a explicar para que no perdamos el tiempo, porque la verdad que a veces hay introducciones de ideas o de pareceres que lo que parece es que lo único que quieren es entorpecer el avance de la marcha del consejo. Me preocupa que existan regidores virtuales y me preocupa que existan estudiantes de derecho virtuales también. Aquí hay un tema que es muy claro. Este es un convenio de hermanamiento, tiene un marco general y dentro de ese marco general hay algunas cláusulas generales también y hay algunas cláusulas un poco más específicas. Hay un principio del derecho que dice que las cláusulas de un convenio o de un contrato se interpretan las unas con relación a las otras. No se puede hacer una interpretación aislada del acto jurídico con una sola cláusula. Eso es falaz, es peligroso y puede ser hasta mentiroso en el planteamiento que se quiere hacer. Yo lo que quiero es que ustedes vean con toda claridad y eso ha sido el sentir que se ha recogido de las diversas intervenciones que aquí nosotros tenemos dos cosas. Tenemos un convenio de hermanamiento y algo que se va a ir desarrollando. Cuando vamos al objeto ya preciso del tema y a las ejecuciones de ese objeto tenemos la cláusula cuarta que también ha sido mencionada claramente por la regidora Chauca. Ahí está el tema. Pero todavía más garantía para el Consejo es que nada de lo que se vaya a realizar con Punta del Este se va a poder realizar si no se dan los convenios específicos. Entonces, ¿por qué estamos nosotros ahora introduciendo miedos y temores que no tienen nada que ver? Se ha dicho que no se han terminado de afiatar los términos con la hermana ciudad de Punta del Este. absolutamente falso. La señorita Secretaria General ha hecho una serie de comentarios via virtual también a Punta del Este y ha venido la respuesta. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo la regidora Patricia del Río de Olavide que está enterada de estos temas sabe precisamente que esto se ha dado así y así lo expresado. Entonces, creo que no hay problema alguno, vamos a proceder a votar un convenio muy claro y por favor no nos ahoguemos en un vaso con agua. Hay que saber interpretar las normas, hay que ser honestos, hay que ser sinceros y eso es lo que estamos planteando en este consejo. Muchas gracias. Aquellos miembros que estén a favor si no han expresado un señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría con la expresa abstención del regidor Molina. Siguiente punto, por favor. Perdón, señor Alcárez, tengo que sustentar mi abstención. Claro, mi voto de abstención. Ya lo sustentó usted. No, no, es que tengo que sustentarlo al final en la votación. Señor, perdón, un ratito. Yo sustento porque no se ha cumplido con el asesor legal. Señor Molina, lo llamo al orden. Señor Molina, no sea, señor Molina, no sea, pues, malcriado. En todas las sesiones usted tiene esa actitud. ¿Qué ver? Usted habla solo, usted quiere debatir, tiene que bajarse. Señor Molina, por favor. usted conoce el reglamento, señor Alcalde. no haga cosas que no le corresponden. Ajustese al reglamento. Hemos ya votado y hemos definido. Usted continuamente lo que está haciendo es introduciendo cosas que no ayudan a la marcha de la municipalidad. Gracias, gracias. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino por el periodo comprendido entre los días 23 al 27 de mayo del 2013 por motivos personales. Al debate. Si no hay debate vamos a proceder a su votación. Aquellos miembros del consejo que estén a favor si no se expresaron de conformidad. Así, por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia del alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autoriza su viaje a la ciudad de Bogotá a Colombia por el periodo comprendido entre los días 11 al 14 de junio del 2013 inclusive a fin que participe en el denominado Congreso Colombia TIC 2013 precisándose que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado no irrogará gasto económico alguno por la municipalidad de Miraflores encargándose el despacho de alcaldía al teniente alcalde Carlos Eugenio Larco Probaño durante los días indicados Alejante sí regidora Bonilla señor alcalde quisiera saber quién va a pagar el viaje a ver hemos sido invitados por esta organización que se llama Colombia TIC que es un grupo de ex ministros y ex asesores del congreso que están organizando el Colombia TIC 2013 ellos están corriendo con todos los gastos y por qué hemos sido invitados porque nos tienen claramente mapeados en el radar de que aquí se está trabajando lo que es gobierno electrónico y quieren escuchar lo que se hace en Miraflores cuáles son los proyectos cómo funciona la carta de gobierno electrónico que nosotros tenemos y que generosamente ustedes aprobaron en este consejo al principio de la gestión y cuáles son los futuros proyectos que se van a realizar en Miraflores yo quiero aprovechar para anunciar que venimos trabajando un proyecto muy interesante que en los próximos días se va a poner al servicio de los vecinos y cuando lo tengamos van a tener la exposición de vida aquí en el consejo bien hay una precisión yo estoy regresando el día 13 no el 14 estoy adelantando un día el regreso para poder estar más rápido acá aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo con esta autorización sirvan a expresarlo en señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que precise el periodo de licencia otorgado al regidor Luis Silvanado mediante acuerdo de consejo 47 guión 2013 del 23 de mayo a partir de las 6 de la tarde al 1 de julio del presente año al debate habiendo debate y habiendo cuidado debidamente la participación del señor regidor Silvanado vamos a proceder a votar aquellos miembros que estén a favor sirvan a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad tenemos algún otro punto señorita secretaria general es todo señor alcalde no habiendo más puntos que tratar voy a pedirle a los señores miembros del consejo que se sirvan exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de todos los acuerdos tomados aquellos miembros que estén a favor señoras expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado también por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión gracias 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 gracias